Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibikin, hoy nos toca hacer el tablero de Eevee Ha salido pues la ampliación como veis bastante grande Así que vamos a darle cañita, hacer el tablerito Y pues como siempre empezamos con el repaso, vale Pues ahí tenemos Eevee, uno de los primeros Pokémon en salir en todo el juego ¿Salió? ¿Qué día salió? Mira aquí lo pone, el día 22 de enero de 2020 Los primeros meses de juego, el mes número 4 o 5 del juego Ya tuvimos a Eevee, ¿no? Tipo normal, débil a la lucha Tenemos una defensa de 232, 233, pues decentito Velocidad 245, ataque físico especial, perdón, que no utiliza, 158 El físico que es lo que utiliza, 202 Salud, 700, ¿vale? Vamos a ver cañita, a ver qué tal Primer movimiento, placaje, perfecto para spamear, chicos Sin más, sin efecto secundario, 30 de potencia, tipo normal, una barrita, ¿vale? Luego tenemos la poción, espectacular, te cura, 40% de salud Dos usos, ya sabéis, que este Pokémon cura bastante bien ¿Qué más? Cola ferra, ataque de 3 barras Eh... 30% de bajar de defensa física al rival cuando lo golpeas, ¿vale? Un ataque potente, pero no se usa mucho, la verdad, porque no vas a golpear fuerte con él Eh... Bueno, pues ahí está, ¿no? Y luego tenemos por aquí el busteíto Llena dos barras de movimiento por cada compi en batalla Es decir, si tienes tres compis, va a llenar seis barras, ¿vale? Full de barras En cooperativo, dos barras por cada multijugador, en esto nada Y aumenta ataque más dos ¿Vale? Son dos usos, pues tienes ataque más cuatro y llenas dos ciclos de barras completos ¿Vale? Y el movimiento compi, cuidado que esto está bastante bien Es, digamos, de los mejores bazas que tiene Es que cuando utilizas el movimiento compi, aumenta ataque físico Defensa física, ataque especial, defensa especial, velocidad, precisión En... Eh... Dos a todos los aliados ¿Vale? La cantidad de puntos de... Hay también barras ¿Vale? Equivalente a tu nivel de movimiento O sea, a las copias que tengas, ¿no? O sea, te sube todo en más dos Es decir, si lanzas tres compis Subes a todo el equipo en más seis En todas las estadísticas Es una pasada, la verdad Sobre todo para completar busteos Al menos el primer compi sí que estaría bien lanzarlo con él Para bustear un poquito de todo En combates largos es espectacular Porque te sube todo en más seis Y... Como veis, bastante bien Eh... Más cositas Eh... Pasivas Mejora relevo Cuando se sustituye esta pareja de compis Eh... Digamos que traspasa sus estadísticas al siguiente aliado Es decir Esto es para combates online ¿Vale? Cuando tú cambias de Pokémon Las estadísticas que tienes se... Eh... Se cambian ¿Vale? Se las pasas al siguiente aliado Y también tiene inmunidad bajada de estadísticas ¿De acuerdo? Le ponéis inmunidad crítico y ya tenéis todo completo ¿Vale? Pegamos Evil Nivel 1 Vamos a ver Nivel 1 que tenemos por aquí Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi Por aquí todo Yo creo que se puede coger todo, ¿no? Vamos a verlo Sí, se puede coger Nivel 1 completo, chavales Este Pokémon lo tenéis que tener todo a 20 de 20 mínimo ¿Vale? 100 de 100 Porque tenemos muchas copias seguramente Vale Nivel 1 Todo completo Nivel 2 Nivel 2 sería algo así Vamos a verlo Así ¿Vale? A ver Así Nivel 2 Cogeremos pociones, recalador de pociones Placaje que sube defensas Recalador de busteos Y esto de aquí que es Con el busteo te da ataque Y con el busteo te da ataque especial a los aliados ¿Vale? Y por aquí Pociones que cura estados y placaje retroceso ¿Vale? Perfecto Ahora sí nos vamos a los tableros Tochos ¿Vale? Casillas nuevas que tenemos, estas 3 Y estas 3 ¿Vale? Que son bastante buenecitas Hemos aprendido defensa más 20 Defensa especial más 20 también ¿Vale? Crítico con busteos Lo cual tienes 2, que está muy bien 2 de crítico, ataque especial con el busteo Ataque físico con busteo Y entrada con una barrera física ¿Vale? Son casillas decentitas Sobre todo el critiquing que me gusta bastante Venga, vamos Primera, vamos a hacer el talero general Para mí este es mi favorito Es el que funciona más o menos para todos los combates Y es el que yo pondría de manera estándar Le pondría lo siguiente Primero una robustez Un Pokémon support con robustez Nunca viene mal ¿Vale? Nunca viene mal Segundo Le pondría movimiento compi curativo Recuperas 20% de salud Con cada movimiento compi que utilices Esto es infinito Con cada compi 20% de salud Para combates largos está perfecto Y sobre todo también en cuenta que Este Pokémon Si lo utilizas Siempre suelen lanzar el compi con él Porque se bustea a los aliados En más 2 En todo Entonces creo que si utilizas este Pokémon Es por lo que tienes intención de lanzar el movimiento compi Pues que menos que también cure Así que utilizarlo ¿Qué más? Placaje retroceso 30% de retroceder con placaje Para spamearlo Y hacer retrocesos Está perfecto para ganar turnos ¿Vale? ¿Qué más? Defensa física más 20 Y más 20 de especial Esta cuesta 0 O sea que perfecto Estos busteos no hacen falta Porque ya lo vas a bustear tú con el compi Cuando lo utilices ¿Vale? Así que tampoco es muy necesario Pero el crítico sí Esto sí Con el busteo que tienes Que son 2 También subes el crítico en 1 a los aliados Pues 2 de crítico chavales Espectacular Que es lo que le faltaba a este Pokémon ¿Y qué más? Por aquí abajo cogeremos Un recargador de pociones Perdón Ahora sí 2 recargadores de pociones ¿Vale? Para recargar pociones sin parar Picia curativa no es necesaria Porque Es curarte un poquito más Yo prefiero tener 2 pociones O sea Tener posibilidad de recargar pociones A curarme un poquito más con cada poción Porque esto se va acumulando Y puede recargar incluso 4 pociones Si tienes mucha suerte 3 y 5 ya Si es una barbaridad Pero no creo 2 mínimo 3, 4 como máximo ¿Vale? O sea que bastante bien Así que mejor esto Que esto ¿Vale? Así quedaría para mí El talero más genérico Que puedes utilizar con él Que te vale para todos los combates ¿Vale? Robustez Curaciones con el compi Retrocesos Crítico Y pociones ¿Vale? Perfectísimo Siguiente Tablero enfocado a apoyo Más para apoyar a tus aliados Entonces aquí Iremos más con busteos ¿Cómo? Pues tenemos Con busteo que hagamos 3 cosas A subir ataque especial Subir ataque físico Y subir crítico ¿Vale? Con el busteito Subimos 3 cosas más ¿Vale? ¿Qué más? Por aquí Entrada con barrera Pues para defender Los primeros turnos Con la barrerita Y tanquear Y por aquí Cogeremos Recargador de busteos En un 30% Cada uno Es decir La idea va a ser Recargar busteos Para que cada busteo Que utilices Te dé ataque físico Ataque especial Y crítico Todo el rato Pum pum Busteo 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 Para llenar barras También ¿Vale? Con estos recargadores De busteo Y también te va a subir Defensa especial En uno ¿Ok? Entonces va a subir Un poquito de todo Ataque físico Ataque especial Defensa especial Crítico Más ataque Más 2 De base Que tiene ya el busteo Más barras Solamente con el busteo Que tienes Así que vas a ir Pum Sin parar Metiendo busteos Más el compi que metas Pues más estadísticas Full estadísticas Chavales ¿Vale? Y también Ya que no sobran puntitos Le pondremos un ataque retroceso Más 2 ¿Vale? O sea Para meter placajes Y retroceder al rival Que no viene mal ¿Vale? Así que Perfecto ¿Qué más? Por último Un tablero enfocado A full curaciones Full pociones ¿Vale? Cogeremos lo siguiente Evidentemente Cogeremos todo esto De aquí abajo Recargador de pociones Los dos Y la pericia curativa Que como veis Ya cura un poquito más Cura es un 30% más ¿Vale? Porque es un más 2 Más 1 Es un 30% más De pericia curativa ¿No? Curarías un montón No No es un Perdón No es un No es un Ay Es un 60% Vas a curar con pociones ¿Vale? Es un 60% de salud Vas a curar ¿Vale? Más los recargadores Más el crítico Por aquí ¿Y qué más? Cogeremos también Esta casilla de aquí Que es Cuando pones la poción A un aliado También le curas Cualquier problema De estado ¿Vale? Sobre todo para Por ejemplo Venenos Quemaduras Que son jodidas Pues chavales Te metes una poción Y también te curas El problema de estado ¿Vale? Perfecto Esto de aquí Como veis Full pociones Le ponemos el pegaje Retroceso también Que siempre es útil Y también con el compi Curarnos Como veis Full curaciones Pociones Pericia curativa Curaciones por aquí Y que la curación También te cure Problemas de estado ¿Vale? Ahí tenemos Nuestro amiguito Eevee Enfocado A full curaciones Este está bien Para combates Largos Sobre todo Que es donde más Te tienes que curar Porque el combate Es largo Te quita mucha vida Pues aquí tenemos Pues como veis Pociones por todos lados ¿Vale? Pues chavales Nada más Hasta aquí Tabletitos de Eevee Mi favorito Es el genérico Porque vale para Todos los combates Pero podéis utilizar Pues según Que combate O que tipo de Tal Pues uno u otro ¿Vale? Así que chavales Nos vemos Con ese like Subirnos a la roma más Y nos vemos Con más Pokémon Master Y Excel Chao